Cuando llegue el alma, cuando la abresión, se escucha su canto, se escucha su voz Que tristeza tiene, canta y aire tanto, que hace que no quiera ni salir de abajo Todas de nuevo, nadie sabe dónde, me fuiste en un solo que no hay Que pena tendrás que es mi, mi pena es venida, tú me andas llorando, igual que la mía Santo San Francisco, alumbraré el canto, que en tu violinsito quedará soñando Por amor contando, hace buenos días, como se parece tu vida la mía Pasando un día, esconder la vida, vuelve con la tarde, por amor Que pena tendrás que es mi, mi pena es venida, tú me andas llorando, igual que la mía